Estamos aquí en Camargo. Antes de ir al acto, decidí visitar esta planta de amoniaco de Pemex que está en el abandono. Esta planta producía amoniaco. Se inauguró en 1967 cuando don Jesús Reyes Heroles era director de Pemex, cuando se tenía la visión de darle valor agregado a la materia prima, no sólo vender petróleo crudo, sino refinarlo y elaborar productos petroquímicos. En ese entonces se apostó a que fuésemos autosuficientes en la producción de fertilizantes. El amoniaco es un producto base para producir la urea que se usa de fertilizante. En 2002 con Fox se abandonó por completo la planta. Lleva 16, 17 años parada y ahora queremos rehabilitarla. No es un asunto sencillo porque cuesta recursos, pero ya tenemos otras plantas. Esa planta que se compró en pajaritos y plantas en caque y plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para producir fertilizantes. Pero todo está en el abandono, desarticulado. Entonces estamos pensando cómo integrar todas estas plantas para poder producir fertilizante y no tener que comprar fertilizante en el propósito de ser autosuficientes en la producción de alimentos. Porque estamos comprando maíz, compramos frijol, compramos arroz, compramos trigo, compramos carne de res, carne de cerdo, en fin. Somos muy dependientes y queremos ser autosuficientes, fortalecer el mercado interno. Entonces este es un programa importante. Además es darle valor agregado a la materia prima. Aquí hay ahora una oportunidad porque el gas está barato, del gas es el que, de donde se saca el amoníaco, está a buen precio, se puede traer de Estados Unidos, está a buen precio y además ahora que estamos invirtiendo en exploración, en perforación de pozos, vamos a sacar también gas asociado al crudo. Entonces sí estamos pensando en iniciar una rehabilitación general de estas plantas y queremos que haya trabajo aquí en Camargo. Queremos que se beneficie a la gente porque hace falta también crear empleos. Ese es el propósito, el propósito de esta visita. Quisimos mostrarles esto porque así recibimos el país casi en ruinas. Pero todo esto tiene un valor, aunque esté en el abandono, porque aquí, por ejemplo, son 145 hectáreas. Ya no hay problema de que se impacte en lo ecológico porque ya son áreas, son terrenos impactados, ya funcionó, en otros tiempos una planta con estas características. No es un problema de solicitud, de impacto ambiental. La gente lo desea, lo quiere. Y se tienen las instalaciones, se tienen instalaciones de gasoductos para tener la materia prima, se tienen instalaciones de agua, acueducto para traer el agua que se necesita. Hay el agua, de modo que sí se puede. También estamos midiendo el tiempo porque no quiero empezar nada que no vaya a terminar en el sexenio. Si lo podemos hacer en tres, cuatro años, va. Si se nos pasa a cinco años y tenemos problemas de no concluir estas obras, mejor no. Porque estamos también padeciendo del tiradero de obras que nos dejaron. Cientos de obras tiradas.